Nosotros le damos un alto valor. Es un trabajo que comenzó el año pasado, en octubre, después vinimos aquí en un plenario de todos los integrantes de miembros de la Corte, nuestra Secretaría de Justicia, y la idea fue tratar de poner al día, en algunos ámbitos esenciales del mejoramiento de la justicia, una apuesta en común. Particularmente, ¿qué se daba? Se daba la instancia de pandemia, la necesidad de ayornar todo el movimiento de digitalización, y también la posibilidad de si teníamos que poner al día y hacer este esfuerzo que estaba pasando con los menores, que estaba pasando con los juzgados de pequeñas causas, los juzgados comunitarios, que estaba pasando con la defensa de los consumidores, y la necesidad de retomar algunas instancias que habían tenido avances procesales, y después en la instancia legislativa no terminaron de tener un consenso final. ¿La idea cuál es? Sobre lo que estamos de acuerdo a avanzar. Es imprescindible mejorar la prestación de justicia, tenemos, y es evidente, un reclamo de mayor intensidad, con el deseo de fallos justos, oportunos, y es fundamental para eso que pongamos al día muchas de las instancias normativas que la provincia carece. Aquí hay una demostración clara de diálogo con el Poder Judicial, de diálogo con el Poder Legislativo, con las universidades, con los colegios profesionales, de abogados y de procuradores, y avanzar. En algunos aspectos a veces es, no digo que sea más simple, puede conseguirse algunos acuerdos más rápidos, en otros no, pero hay que seguir insistiendo, que haya un no, que haya una distancia, nunca va a quitar nuestra vocación de diálogo y nuestro deseo de avanzar en las cosas que la provincia necesita, y fundamentalmente que le puedan servir a la gente en el día a día. Fue un muy buen discurso, creo que fue un discurso de puesta a punto de lo que vivió el Poder Judicial, de lo que vivió frente a la instancia de pandemia la sociedad en su conjunto, y la necesidad de que el Poder Judicial recepte esto, recepte las modalidades, quizás algunos, hasta el año pasado, algunos discutían si el expediente tenía que digitalizarse o no, si eran los tiempos, nadie discute eso hoy. Si las plataformas servían para las audiencias o no, nadie discute eso hoy. Entonces, sin duda que eso es un cambio profundo en el sistema, de la misma manera que la sociedad, y esto obliga a que haya dentro del Poder Judicial una actualización importante en la modalidad y en la forma. Pero lo clave es que la instancia del acceso de los profesionales pueda darse en toda la provincia para poder garantizar que en cualquier lugar de la provincia alguien pueda conectarse, alguien pueda tener acceso a través de la conectividad a los expedientes digitales. Es decir, si no avanzamos con la conectividad, vaya si lo expresamos varias veces, lo importante que es, también es un reclamo que hoy nos hace la Corte expresándonos esa necesidad, la distribución del mapa judicial con conectividad, sin duda que va a ser de otro impacto. Gracias.